Buenos días chicos de tercero de primaria. Hoy les voy a mandar una clase grabada porque por motivos de salud de un familiar me tengo que ausentar en la hora indicada y no les puedo fallar. Por ese motivo les voy a mandar este audio de lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a continuar la clase pasada de lo que es los sentidos, la segunda parte. Por eso le he puesto de título los sentidos dos. Vamos a completar los sentidos que nos faltaban, que es el oído, el olfato y el tacto. A ver, el oído es un órgano que nos va a permitir percibir los sonidos en sus diferentes cualidades, como por ejemplo, volumen, tono, timbre y origen. Su estructura va a estar dividido, va a estar clasificado en interno y externo. En el externo todos reconocemos nuestro oído que está como a manera de unas circunvoluciones, parece doblado. Y ahí es justamente donde recibimos esas ondas sonoras que ingresan del medio. Por eso que a veces cuando el sonido es fuerte, nos irrita, nos molesta. El sonido va a llegar hasta la membrana del tímpano, que el tímpano se siente la vibración que nosotros escuchamos. Por eso cuando es mucho el sonido, esas vibraciones, nuestros huesecillos de la parte del medio, de interna, nos molesta. Y esos huesecillos se llaman martillo, yunque y estribo. Eso se encuentra en mi oído interno. El sonido, las ondas sonoras, se mide por desideles. Cuando hay alto volumen, nuestro tímpano nos molesta, nos irrita, porque ese sentido también está conectado con nuestro sistema nervioso. A la larga, todo el sonido llega a nuestro sistema nervioso. El tercer, el siguiente sentido es el olfato. El olfato va a ser el órgano ubicado en el centro de la cara. Se relaciona con este sentido del olfato porque en su parte interna también se está conectado con la boca. La nariz, dentro de la nariz se encuentran unos receptores olfativos que van a regular el olor que percibimos cuando vemos algo, sentimos algo agradable. Qué rico olor a café, qué rico, qué rico huele tu perfume. Esos olores, también va a haber olores desagradables o fétidos, los malos olores. Ay, siento que no te has bañado el día de hoy. Siente mi sentido del olfato, percibe ese mal olor, ese olor desagradable. Que está en el ambiente y ese órgano es la nariz, el tacto. El tacto es el órgano más grande de todo nuestro, de todos nuestros sentidos. Porque está en todas las partes de nuestra piel, especialmente en las manos. A través de la mano nosotros sentimos todas las formas, lo que nosotros percibimos. O sea, el suave, el áspero, el frío, el caliente, el duro. Todas las formas del sentido lo percibimos, especialmente en nuestras manos. Pero también en nuestros pies. Porque en nuestros pies, alguien agarra nuestros pies, nos agarra. Sentimos, sentimos, estamos caminando, de repente ya sin zapato. Y sentimos que, ay, el piso está caliente, no puedo caminar. Tengo que ponerme mi zapato, mi sandalia, cualquier prenda que me va a proteger. Entonces, el órgano es la piel. Y funciona y nos va a permitir reconocer los objetos externos en su textura, temperatura, dolor, presión, entre otras. De esta manera, los seres humanos pueden calcular si tocan o no ciertos objetos, según su capacidad para resistir las sensaciones de tales objetos que les producen. Las terminaciones nerviosas internas pueden funcionar como un sensor de dolor. Hoy van a comenzar a trabajar aquí desde donde dice, responde en tu cuaderno. Resumiendo, dice, copia el cuadro. En la pregunta número uno, me dice, copia el cuadro. Aquí está descrito los cinco sentidos que hemos revisado, pero en resumen. El sentido de la vista, su órgano, es el ojo. Y las formas que nosotros tenemos es el color, la forma, visualizamos la forma, el tamaño y la distancia. Eso es lo que diferenciamos. El sentido del oído, el órgano, es el oído. Y lo que sentimos son los sonidos, la música, el ruido, el lenguaje. Estamos caminando por la calle, escuchamos una música que nos gusta. Comenzamos a tararear porque nos gusta esa música. Estamos reconociendo por nuestro órgano del oído. El olfato, el órgano que percibimos es la nariz y sentimos olores agradables y desagradables. A veces también se le conoce como olores fétidos. El sentido del gusto, el órgano, es la lengua. Y reconocemos los sentidos de salado, dulce, ácido, amargo y a veces picante. El sentido del tacto, el órgano, es la piel. Y sentimos el suave, el áspero, el frío, el caliente, el blando, el duro, entre otros. Por supuesto que hay otras sensaciones más que sentimos, no son los únicos. En la pregunta número dos dice, ¿para qué sirve el sentido del oído? Ustedes responderán con el texto que les estoy mandando en la primera hoja. El sentido del olfato y el sentido del tacto. Y después, como quinta pregunta, les estamos planteando, dibuja el sentido del oído, el olfato y el tacto. Lo que quiere decir, van a dibujar un oído, van a dibujar un olfato, o sea, una nariz y el tacto. En el tacto pueden considerar dibujar la mano, que es el órgano donde nosotros percibimos con mayor facilidad este sentido. Listo, chicos. Con eso me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.